Arequipa, ciudad conocida por su agricultura, en pocos años corre el riesgo de que esta actividad desaparezca, porque los 100.000 agricultores de la región están sin solvencia económica, lo informó el presidente de la Sociedad Agrícola de Arequipa, Hernán Vela. Estamos hablando de un poco más de 100.000 hectáreas. El resto del país, yo pienso que estamos quebrados, no somos competitivos hoy día por la competencia. En el tema laboral estamos prácticamente muertos. Entonces, el Estado decide, ¿no? Bueno, yo iría a trabajar a otro lado, pero ¿quién va a dar de comer a la población? La situación económica que afrontan los agricultores es lamentable, advierte Velalazo, pues el sembrado y cultivos no deja las ganancias que esperan. La mayoría de agricultores trabaja a pérdida por la falta de incentivos económicos que permitan su crecimiento y desarrollo. Tiene que haber leyes de promoción, ¿no? Tiene leyes de promoción que eviten que el agricultor migre a otras actividades. Estamos hoy día en un país que se jacta de tener unos índices de crecimiento interesantes, pero como tal debería subsidiar a la agricultura de una u otra forma, ¿no? Lamenta que el gobierno no apoya a los agricultores. Explica que las propuestas para atender este sector parte desde la habilitación de carreteras y sobre todo la tecnificación del sistema de riego, entre otras necesidades.